Buena gente que tal, expareja de Edwin Mendoza, Jimena Pets, saca a la luz reveladores conversaciones en las que se podría ver que Edwin Mendoza y Mont Pantoja tendrían una relación solamente por seguidores. Como que le llevo a Edwin para deshacerme de Mont y yo me quedo con Dome, si me explico. Básicamente lo que cuenta la ex novia de Edwin Mendoza es de que todo comenzó cuando Rod Contreras viajó y se encontró con Domelipa, pues ella ya había terminado su relación con Kevlex. Para que estés bien bien enterado del chisme, esta Domelipa en casa Rao ya no andaba con Kevlex, eso me dijo Edwin, ya no andaba con Kevlex, entonces por eso estaba muy chiflada con Rodrigo en los videos. Sin embargo la ex novia de Edwin Mendoza cuenta de que Rod Contreras siempre estuvo enamorado de Domelipa y pues Mont Pantoja sabía eso y por eso contactaron a Edwin Mendoza para que Mont Pantoja no se quede sin pareja. Pues Rod ya se quería quedar con Dome, entonces su única opción fue como que le llevo a Edwin para deshacerme de Mont y yo me quedo con Dome, si me explico. Jimena Pedraza comenta de que Edwin Mendoza es una persona bastante manipuladora y que le comentó que solamente iba a ganar los seguidores y que se vendría a Monterrey a estar junto a ella. Entonces cuando Edwin recibe esa llamada me habla y me dice hola Moro y es que me dije Ernesto y esto, me das permiso y cosas así. Dijo de que no, si yo sé que nada más es para generar y ya nada más teniendo los seguidores yo me voy a regresar, voy a aprender a monetizar y pues ya me regreso acá contigo. Sin embargo la ex novia de Edwin Mendoza cuenta de que viajó a Mazatlán y comenzó a fingir el noviazgo con Mont Pantoja y ella le reclamó que por qué hacía eso, a lo que él dijo que eso funcionaba un chingo y de que eso generaba bastantes visitas y que solamente lo hacía por trabajo. Sin embargo Jimena la ex de Edwin estaba a punto de contarles a todos que ella tenía una relación con Edwin a lo que ella menciona de que Edwin siempre la manipulaba y le mencionaba de que eso perjudicaría su trabajo, cosa que esta Mont desde antes ya me seguía y veía todas mis historias con él, pero como ellos dos hace mucho salían, no sé si le empezó a calar y ella quería hacer algo por ya alejarnos, o sea Santa la vieja no es. Sin embargo esta cuenta de Instagram para Blancho crítica seguirá subiendo más conversaciones que tuvo con la ex de Edwin Mendoza. Por el momento Mont Pantoja solamente subió una historia en la que menciona de que si fuera falso jamás lo presentaría a su familia. Rod Contreras también se pronunció sobre la foto que se subió que estaba besándose con Mont Pantoja en su Twitter mencionó que, qué feo ganar seguidores de esa manera bro. De seguro pasó algo y es lo más obvio y luego como Rod tú sabes siempre ha estado súper enamorado de Dome y este... Y dime tú qué opinas, ¿crees que la relación de Edwin Mendoza y Mont Pantoja solamente es para ganar seguidores? No olvides suscribirte y dejar un like. Y él es una persona súper tóxica, súper manipuladora y hacía que yo me sintiera mal, con que yo estaba equivocada, con que...